Cuando sientas que estás solo, mirar a tu alrededor, una mano, una sonrisa, una pizca de amor, nunca nada es tan tremendo para hacerte olvidar que no hay nada más bonito que una buena amistad. Ser fuerte es hacer el bien, no vas a comprender, si siempre es así confía en mí, siempre encanta. Recuerda bien quién eres tú, procura ser feliz y siéntelo así, confía en mí, siempre encanta. La fuerza no es el viento que arrasa sin piedad, es la brisa que acompaña y ayuda a los demás. Nunca sientas que estás solo, tu familia está aquí, porque somos tus amigos desde ahora y hasta el fin. Ser fuerte es hacer el bien, no vas a comprender, si siempre es así confía en mí, siempre encanta. Recuerda bien quién eres tú, procura ser feliz y si siempre es así, confía en mí, siempre encanta. Si siempre es así confía en mí, siempre encanta. Recuerda bien quién eres tú, procura ser feliz y si siempre es así, confía en mí, siempre encanta. Recuerda bien quién eres tú, procura ser feliz y si siempre es así, confía en mí, siempre encanta. Recuerda bien quién eres tú, procura ser feliz y si siempre es así, confía en mí, siempre encanta.